¿Qué tal brother? ¿Te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra? Bueno, pues en la descripción te dejaré estos links para que vayas y ganes diamantes fácil y rápido hermano. ¡Hot Punish bebé! Recuerda que yo te apoyo. Juanpa Zurita se puede ir a la... Sí hermanos, ya sé que esto no tiene nada que ver, pero bueno chicos, el día de hoy comenzamos de esta manera. Así que pues bueno hermanos, la verdad es que hoy les quiero decir algo. ¿Ustedes o alguno de ustedes alguna vez ha soñado con ser un jugador profesional o competitivo? Pues si es así hermano, déjame decirte que estás en el video correcto. Ya que pues bueno chicos, primero que nada hay muchas personas que han querido entrar a lo competitivo, que han querido estar en algún eSport o simplemente jugar a un nivel mayor que otros jugadores. O sea, jugar ligas, torneos y pues sí chicos, pero lo real, lo competitivo, competitivo, realmente competitivo. Así es chicos, son los eSports o la Free Fire League. Y pues bueno chicos, la verdad es que para entrar a la Free Fire League o para poder entrar a un eSport profesional de Free Fire, se necesita mucho chicos y esto les va a doler a muchísimos, pero para poder entrar a un eSport se necesita más que pegar puro rojo. O sea, realmente tú si eres un jugador de PvP y pegas puro rojo, perfecto hermano, bien por ti, que buena onda, felicidades. Pero si tú quieres entrar a un eSport pegando puro rojo, pero no tienes nada de habilidad para poder revivir a tu compañero, para esforzarte, para que las partidas sean de ustedes, no vas a llegar a ningún lado hermano. Y es que hay muchos jugadores también, y o sea, en serio chicos, no me lo tomen a mal. Yo la verdad no soy un jugador súper profesional, no soy un jugador muy bueno, pero creo que es necesario que sepan cómo ser apoyados, porque muchas personas dicen, es que no hay apoyo, juego muy bien, pero no tengo nada de apoyo. Ok bro, ahora, se los digo, o sea, esto es para que ustedes mejoren, vean que pueden hacer las cosas y pues listo hermanos. No quiero que nadie se ofenda o que se tome las cosas a mal, así que pues voy a ser muy claro y muy sincero chicos. Muchos jugadores juegan por ellos, o sea, realmente lo único que quieren ellos es destacar ellos. Entonces, eso es como algo egoísta chicos. Entonces, la mayoría de jugadores profesionales, la verdad es que tienen un líder de equipo. Un líder de equipo que, pues, aparte de ser considerado el mejor del equipo, porque pues bueno, tiene muchas kills siempre, o sea, siempre puede resolver en un, no sé, cuando se quede solo contra una escuadra, es posible que saque la partida incluso contra cuatro jugadores. Entonces, esto es lo que necesitan los esports o los equipos profesionales de Free Fire. Un jugador que no se preocupe nada más por hacer kills, o sea, necesitan un jugador que se preocupe por ganar las partidas, un jugador que se preocupe por los compañeros, que tenga estrategia para atacar, que si sabe que está en desventaja y tiene que aguantarla, aguante. O sea, no es necesario que pegues puro rojo hermano, pero pues también, ¿cómo te diré bro? O sea, debes de pensar las cosas antes de hacerlo, o sea, no puedes agarrar, bajarle a uno 200 e irte a rushear tú solo contra una escuadra completa. ¿Por qué? Porque vas a hacer que tus compañeros vayan a intentar ir por ti y que, pues, a lo mejor a ti te tumben. O sea, a ti te tumban llegando porque dijiste, bueno, tumbé a uno, no quiero que lo revivan. Entonces, tú vas así, pero de una a rushear, ¿no? Te lo quieres llevar de ley. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que, pues, te arriesgas demasiado y te pones en riesgo. Y al ponerte en riesgo, tú pones en riesgo a toda tu escuadra hermano. Entonces, eso es lo que no buscan los esports, no buscan una persona que dé puro rojo, que pegue puro cabecero. Sino aquí, como pueden darse cuenta, si vieron estas últimas dos jugadas, yo me preocupé por mis compañeros. O sea, antes de tener que ir a hacer kills, antes de decir, ay, yo quiero tener muchas kills, quiero mucho daño en esta partida. Yo dije, no, bro, o sea, a mí no me importa si ellos hacen más kills que yo. A mí lo que realmente me importa es ganar la partida. Entonces, si tú tienes más jugadores, si tienes a tus jugadores completos, es más fácil que puedan hacerle frente a otra escuadra. No importa si tu compañero ya no tiene botiquines y tú tampoco. Pero eso 100 de vida que tiene tu compañero te pueden ayudar a tumbar a otro. ¿Por qué? Porque recuerda que más vale dos personas que disparen y se enfrenten al enemigo que una sola, aunque sea con su vida completa. ¿Sí me entienden, chicos? O sea, puedes tener 50 de vida y decir, brother, yo voy a apoyar a mi escuadra. ¿Por qué? Porque si no voy a apoyar, puede ser que me los tumben. O sea, tú puedes hacer la diferencia, bro. O sea, muchas veces te pueden tumbar a tres, a tres personas completas, o sea, de tu escuadra, a tus tres compañeros. Y el último que los tumbó, o sea, el último que quedaba del otro equipo puede tener 10 de vida. Y tú por tener 50 o porque no tienes botiquines, no sales de una casa arriba, estás encerrado y reviven a todos. ¿Sí me entienden? Y, o sea, estoy seguro de que a muchos de ustedes les ha pasado que algún compañero hace eso o ha hecho eso. Entonces, eso es lo que no se busca. Se busca alguien que dé la cara por el equipo, que se arriesgue por el equipo, pero que sepa hacerlo. Que sepa hacerlo y en qué momento, ¿vale? Entonces, espero que les haya gustado este video. Espero que sea de su agrado. Bueno, chicos, se viene un torneo importante que voy a estar planificando en estos días y lo voy a estar transmitiendo por Twitch en vivo. Así que, si no me siguen en Twitch, síganme en corto, hermanos. Aparezco como Fresco Savage. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse. Y, hermanos, más tarde voy a subir un video acerca, si no es más tarde, va a ser mañana, un video acerca de un bug que está muy bueno. Realmente funciona. Así que, dejen su like y, como les digo, suscríbanse, chicos. Si quieren ser profesionales, contáctenme y yo les puedo ayudar a que se contacten con alguien, chicos. Cámara Banda, nos vemos. Hasta la próxima.